Ramiro Bejarán. Ahora, ¿cuándo se produce esta denuncia? En el momento en que Petro está denunciando que desde el DAS lo están interceptando, cuando ha hecho los debates más importantes sobre la parapolítica. En ese momento, el general, en retiro hoy, Flavio Buitrago, decide que es parte de sus competencias instruir a esta persona sobre cómo presentar un testimonio contra el senador Petro. Bueno, otro hombre de este grupo, el señor coronel Jorge Vargas Peña, hoy en retiro también. Bueno, según el Tuso Sierra, este señor era el jefe de la seguridad en Ralito, cuando estaban allí concentrados los jefes paramilitares. ¿Y qué hacía el señor Vargas Peña? ¿Cumplir con su función de garantizar el orden público en la zona? ¿Servir a los ciudadanos brindándoles protección con relación a esta situación? No. El señor Vargas Peña se dedicó a refugiar al señor Tuso Sierra, quien encubrieron como si fuera paramilitar, sabiendo que era un narcotraficante en la zona de Ralito. Y según este señor, a pesar de que había una recompensa de 5 millones de dólares para que lo arrestaran y lo llevaran a una cárcel, el coronel Vargas Peña lo que hizo fue protegerlo en la zona. Lo que hizo fue protegerlo en la zona. Dice el Tuso Sierra, él, Vargas, sabía que yo estaba y yo le aportaba dinero. O sea que el Tuso Sierra también le pagó, no era un trabajo gratis. Entonces, aquí como es la cosa, el hermano del general Santoyo, Mauricio Santoyo, perdón, el hermano del general Mauricio Santoyo, Julio César Santoyo, quien era el encargado de la seguridad del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, y quien visitaba de manera frecuente la zona de Santa Fe de Ralito, ¿qué relación tenía con el señor Vargas? Quien era también un subordinado de Mauricio Santoyo. Él le ayudaba a proteger a los que se estaban fugando de la zona de Ralito, a los que venían a protegerse en la zona de Ralito. Él traía información de los paramilitares a la casa de Nariño. Porque el señor Tuso Sierra también dice, sí señor, dice por aquí que él era el que le enviaba, o el que le llevaba las razones que le enviaba el señor alias el alemán. Así que, otra pieza, el hermano del general Santoyo, quien entre otras cosas en estos días apareció en una larga crónica en el periódico El Tiempo, no por estas razones, por otras. Aquí está el artículo cinta enreda a hermano del general Santoyo. Y en esta ocasión es un asesinado teniente de la policía, Néstor Eduardo Porras, quien dice que este señor estaba en la nómina del cartel de Cali. Bueno, qué familia. Qué familia, porque la esposa del señor Santoyo, la señora Elizabeth Olarte Villamil, quien trabajó en el DAS, valga decirlo. La señora esposa de Santoyo, trabajó en la década de los ochenta en el DAS. Yo no sé si habrá mantenido después relaciones con el DAS. Esto vale la pena investigarlo. Bueno, la señora Elizabeth Olarte, lo mostró en estos días RCN Televisión, sentencia del 14 de noviembre de 2002, interés indebido en celebración de contratos. La condenaron a dos años. Esta señora también era, digamos, profesional en ilegalidades, como lo eran los hermanos Santoyo, el clan Santoyo. Bueno, y como en esas películas en las que al final aparece todo el mundo saludando, ¿no? Tenemos aquí la escena final de esta situación. La vigésima segunda y vigésima tercera ferias y fiestas de San José de Pare, municipio de Boyacá. Bueno, ¿qué es lo propio de este municipio? Que toda esta gente, o por lo menos buena parte es de allá. Imagínense, el señor Ritualejo del Río, el señor Mario Fernando Herrera Ariza, los señores Santoyo, la esposa del señor Santoyo, la señora Olarte, quien tiene un hermano también que está acusado de un montón de cosas. Todos, el señor Vargas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues, porque además de otras cosas, quien preside esta fiesta, ahí dice, junta de ferias y fiestas. El que es presidente honorario de esto es el doctor Álvaro Uribe Vélez y el general Mauricio Santoyo. Son los que presiden estas fiestas. En donde están todos estos señores. Está el señor, por favor, que se muestre esa otra donde dice alcaldes de fiestas. Bueno, ahí están todas las personalidades, entre comillas, que aparecen en esa fiesta. Y ahí están los señores, Mauricio Santoyo, Julio César Santoyo, Jorge Vargas, el señor, otro que, sobre el cual no hemos podido todavía recabar, no lo voy a mencionar aquí, el hermano del señor Herrera Ariza, el señor Juan Pablo Herrera Ariza, quien también es subteniente, el señor Mario Fernando Herrera Ariza. O sea que el expresidente Uribe sí conocía a esta gente, pero bastante bien. No era gente que se les asignaba y que lo veía, pues, un momento en la casa de Nariño. No. Él tenía su relación con ellos. Y esta gente, ¿cómo llegó a Antioquia? Esta gente es un grupo que se ha movido, que estuvo en el GAULA, que estuvo en la dirección de la policía de Antioquia, que llegó a la casa de Nariño. Y cada uno con su historia. Quien no estaba metido en la zona de Ralito con los paramilitares, estaba viendo cómo armaba falsos testimonios contra Petro o contra Daniel Coronel o contra otro de los opositores políticos. Entonces, ¿cuál era la función de los escoltas y de la seguridad del presidente? ¿Protegerlo a él? ¿Y de qué manera protegerlo? ¿Protegerlo atacando a ciudadanos inermes, realizando interceptaciones telefónicas? Todos esos son asuntos que nos tienen que responder. Aquí está el organigrama. Esto ya parece, es una organización delincuencial. Por favor, pongan el organigrama. Ahí están todos. Doctor Cepeda. Ya voy a terminar. No, tranquilito. Yo sé que hemos estado esperando este momento por mucho tiempo. Lo que yo le pido es, en la medida que podamos ir sintetizando, porque acuérdate que vamos a escuchar en sesión informal. Presidente, he tomado 50 minutos, 10 minutos más. Listo, 10 minutos más. Bien, pues. Como se ha tenido paciencia con los anteriores expositores. No, pero no me de esa respuesta, porque no estoy en contra de lo que usted está exponiendo. Al contrario, voy en busca de la verdad con usted. Es simplemente que aprovechemos, que tenemos unos funcionarios más. Presidente, 10 minutos y termino. Bien, pues. Aseguro que. Yo no voy a hacer referencia detallada a otros generales, en aras del tiempo, porque tengo otro asunto más. Está el general Luis Eduardo Martínez, actual director de la Policía de Bogotá. Bueno, el general Martínez, que no tiene que ver con Uribe, estos tres casos no son de Uribe. Quisiera que lo muestren rápidamente, por favor. Este señor dice, el señor Alianz Macaco, que estuvo también trabajando en estrecha alianza con la oficina de Envigado. Y también era amigo de Santoyo, por supuesto. Bueno, el general, el general Eduardo Martínez es, según lo que dice el señor Alianz Macaco, dice el espectador en julio 10, aliado del señor Francisco Cifuentes, del cartel de los Cifuentes Villa. Para quienes no recordamos o no recuerdan esta situación, los señores Cifuentes Villa se catapultaron a la fama cuando su, una de sus miembros, la señora Dolly Cifuentes fue extraditada a Estados Unidos, cuñada del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea que también tenemos aquí al comandante de la Policía de Bogotá con asuntos sobre los cuales debe responder. El general César Pinzón. El general César Pinzón, quien es también aliado o estuvo muy cerca del señor Santoyo, se señala por parte de, alias Macaco también, nexos con los hermanos Gallón Henao, y se dice que este señor fue el constructor de un organismo criminal que se hace llamar La Grúa. La Grúa. Me gustaría que eso se clarifique. Bueno, lastimosamente no está con nosotros el general Rosso José Serrano, quien en su momento fue catalogado como el mejor policía del mundo. Bueno, pues el señor Rosso José Serrano está en esa fotografía con el señor Pascual Mancuso, quien está en el extremo de esas cuatro fotografías. Estaba en una velada social en Montería y el hermano de Salvatore Mancuso estaba ahí a su lado. Tal vez como buen policía que es, detectó su presencia, me imagino. Porque después Mancuso habló mucho de Rosso José Serrano, dijo que él les había ayudado a fugarse en cierto momento en el cual los detuvo también la autoridad y que fue a través de Carlos Castaño que lograron fugarse. Pero bueno, vamos a dejar estas historias ahí. No voy a seguir abundando. Podría seguir, podría, pero lo dejo ahí. Yo quiero, para finalizar este debate, con el debido respeto, por supuesto, hablar de la cara opuesta de estas situaciones. Porque, como dije, este no es un debate contra la policía. A mí hay muchos miembros de la institución que me merecen profundo respeto y he traído hoy a varios de ellos a este debate. Porque el país les debe una sentida disculpa y porque merecen ser reparados en su integridad, en su honor. Me refiero en primer lugar al coronel Hugo Alfonso Cepeda. Un hombre intachable que tiene altísimas calificaciones por su desempeño, 38 felicitaciones y 10 condecoraciones. ¿Cuál fue el error del entonces coronel Hugo Alfonso Cepeda? Llegar a Valledupar, recibir al padre del señor alias Jorge 40 y negarse a ir a entrevistarse con el señor 40. Tuvo la interés a decirle, no, ese señor está por fuera de la ley. Más bien, que se someta a la justicia. Bueno, rayos y centellas sobre el coronel Hugo Alfonso Cepeda. Después de esto le montaron un caso disque por contrabando y terminó por fuera de la institución. Hasta que ha sido nuevamente reintegrado. Ha sido reintegrado, perdón, de nuevo. Ese reintegro se hace sin que se le entregue lo debido, es decir, un ascenso. Y por el contrario, él lo va a exponer ahora porque le he pedido que dé su testimonio ante la comisión. Una junta asesora del Ministerio de Defensa, a pesar de que recomienda sur, perdón, a pesar de que reconoce que se le ha reintegrado, recomienda nuevamente que se haya retirado de la fuerza policial. El coronel José Javier Toro Díaz, quien también está presente en esta sala. Hombre también distinguido. Tiene condecoraciones en 60 oportunidades. 98 felicitaciones. Se enfrentó al general Castro, consecuencia, no le fue concedido su ascenso. Y a pesar de que la jurisdicción administrativa ordenó su reintegro por considerar que su retiro fue arbitrario, la institución para eludir el fallo judicial utilizó el mismo procedimiento que con el coronel Cepeda. Mayor María Elena Gómez Méndez, 90 felicitaciones públicas, 5 menciones honoríficas, calificada durante los últimos 5 años de servicio con calificación excepcional, capturó valientemente alias el socio e infiltró su red criminal de narcotráfico, desenmascaró sus nexos estrechos con la clase política y con altos mandos de la policía. Bueno, tan brillante y destacada oficial cometió también otro error, que fue rendir informe sobre el comportamiento reprochable del cadete Julián Parra Pineda, hijo del brigadier general Rafael Parra Garzón. Igual. La vida imposible. Como consecuencia, fue trasladada a un cargo ocupado regularmente por oficiales de menor rango, retirada del servicio por llamamiento a calificar servicios y su esquema de seguridad retirado. Oígase bien. El pasado 14 de junio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca comprobó falsa motivación y desviación de poder. En el caso de la mayor, está la fotografía, el espectador ya ha dado cuenta de este caso. Teniente coronel Adriana Patricia Calle Rodríguez, quien está presente en esta sala. 95 felicitaciones, 14 condecoraciones. Persona brillante y destacada. Retirada el pasado 21 de abril de la institución, este es un caso reciente, por llamamiento a calificar servicios, luego de dos años de acoso laboral y de la violación de sus derechos, por haberse atrevido a denunciar irregularidades en la institución. A la teniente, no solamente se le desconoció su condición de mujer oficial superior de la Policía Nacional, sino además sus derechos fundamentales. Durante los últimos dos años, tengo que leer esto porque ilustra la situación, fue degradada en ocho oportunidades al imponerle como superiores oficiales de menor rango y además de eso se le designó en un escritorio sin silla, a pesar de que se sabe que la teniente tiene un problema físico. Bueno, de ese caso usted conoce bien, general, usted sabe bien de este caso. Coronel Pedro León Valenzuela, víctima del general Castro. El caso es que el coronel León Valenzuela, ampliamente difundido, incluso objeto de un debate aquí en el Congreso, tiene que ver con que una vez que señaló en calidad de comandante de la Policía Aeroportuaria en Bogotá, denunció ante el general Jorge Daniel Castro por tener nexos con el narcotráfico, pues igual, su carrera cayó en desgracia. Bueno, también está esperando justicia el coronel Pedro León Valenzuela. En todos estos casos, oficiales intachables, se enfrentan a los paramilitares, a narcotraficantes, denuncian corrupción y entonces son retirados, objeto de persecuciones, acosos. Cuando se les reintegra porque la justicia actúa, entonces se les reintegra sin ascensos, posteriormente se llama calificar servicios. La cara opuesta, mientras que a Santoyo se le protegió, se le estimuló, se le condecoró, se le llevó al servicio diplomático, bajo la tutela del expresidente Uribe, desde Antioquia hasta Italia o Chile, no me acuerdo dónde estuvo este hombre. Y que cuando ocurrió todo esto, el expresidente dijo, no, pero si yo hubiera sabido cómo, inmediatamente hubiera impedido. ¡Qué cara! Ah, eso sí, es una cara en la que no se le mueve un músculo al expresidente Uribe. Bueno, mientras eso está ocurriendo, estas personas que están sentadas aquí, sirviéndole a su institución, han tenido que pagar con su honra pública, con su salud, con sus bienes, con su prestigio, la arbitrariedad en la institución de la policía. Voy a decir tres palabras, presidente, para concluir. Yo considero que hay una grave situación en la Policía Nacional que revela de un grado de descomposición institucional y en la cual hay personas, funcionarios, supremamente entregados, pero hay cadenas de mando que han estado infectadas por las relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es necesario que se le diga a la opinión pública en qué va a parar la investigación de la cual se ha hablado con relación a diez comandantes de la Policía de Antioquia. Segundo, esa estructura fue trasladada, o parte de esa estructura, desde Antioquia a la Casa de Nariño, donde se cometieron interceptaciones, o desde donde se ordenaron interceptaciones, seguimientos, fabricación de falsos testimonios, relaciones con grupos y líderes paramilitares. Así que, de cara a un proceso de paz como el que se está ambientando en el país y a una negociación, yo considero que es un buen momento para examinar cómo se depura, doctora Marta Lucía Ramírez, quiero decir esa expresión porque es correcta, cómo se depura la Policía Nacional. Y creo que es necesario que eso se produzca cuanto antes, porque desde todo punto de vista es injusto que mientras los que enfrentan a los delincuentes, a los criminales, son tratados de la manera arbitraria que acabo de señalar, los otros, sus aliados, los que están a sueldo de ellos, terminen como diplomáticos de nuestro país. Les agradezco mucho y digo, este es un debate crítico, pero al mismo tiempo es un debate respetuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Cepeda. Tengo entendido que usted tiene una proposición para declararnos en sesión informal, le pido la radique. Mientras tanto, le pregunto a la comisión si quiere declararse en sesión permanente. Sí lo quiere, señor presidente. Bien, pues, doctor Cepeda. Presidente, yo le pediría que hagamos una breve sesión informal para escuchar los dos testimonios a los que hice referencia. ¿Quiere la comisión declararse en sesión informal? Señora secretaria, bien, pues, doctor Juan Carlos Sánchez tiene la palabra. ¿Quiere la comisión declararse en sesión informal? Sí lo quieren, señor presidente. ¿Quiénes son las personas, doctor Cepeda, que pasen acá? Y les vamos a dar ya cinco minutos a cada uno. Por favor, yo pediría que la doctora Gloria Gómez, quien preside la Asociación de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, pueda hacer uso de la palabra. Doctora Gloria, bien, sienta acá, tiene por cinco minutos la palabra. Que se prepare la otra persona, doctor Cepeda, ¿quién es? Coronel Hugo Alfonso Cepeda, está aquí también presente. Bueno, también el coronel que se prepare para luego la doctora Gloria. Tiene usted la palabra. Gracias. 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 Decía que escuchando este relato de la investigación que viene adelantando el honorable parlamentario, doctor Iván Cepeda, nos viene a la memoria la imagen de nuestros queridos compañeros Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve. Desaparecidos el 6 de octubre, desaparecidos el 6 de octubre del 2000, Ángel José Quintero, un hombre alegre, solidario, padre de cinco hijos. Su delito que su esposa sea familiar de sangre de una persona que está vinculada a la insurgencia. Claudia Patricia Monsalve, una mujer llena de ternura, una mujer cristiana, madre de dos hijos, cuyo delito es ser hermana de Edgar Augusto Monsalve Pulgarín, desaparecido en el mes de mayo de 1995 en Prado, Antioquia. Ambos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Asfades, buscando ese apoyo colectivo que nace del dolor ante la ausencia forzada de uno o más seres queridos. Ese apoyo colectivo que nace del dolor, que nace de la necesidad de buscar diferentes herramientas para lograr saber la verdad. partir con el Congreso de la República, con el pueblo colombiano, una ingrata experiencia que usted ya le dio su introducción, todo por no colocarme el brazalete de las AUC, todo por no arrodillarme ante los narcoparamatones. Entonces, esto lo tiene que conocer Colombia, el mundo, todos los organismos de derechos humanos. Se dirige a ustedes el Coronel Hugo Alfonso Cepeda. No puedo decir que oficial en uso de buen retiro, de mal retiro, dos veces me han retirado. Pertenezco y le expreso un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras de la Reserva, aquí que están también padeciendo la misma situación que yo estoy viviendo y el número, representante Cepeda, crece, gente que quiere hablar. Yo estoy cansado de la garganta de tanto silencio. Transcurría el año 2000, empezando el milenio, después de haber pasado por este Congreso como el responsable de la seguridad de los parlamentarios y de los funcionarios, tanto del Capitolio como del edificio nuevo, fui destinado como comandante del Departamento de Policía César. Estando aquí, en el año 2000, en junio de 2000, ascendí, dice que por mis méritos y trayectoria profesional y policial, al grado de Coronel Ful, Coronel Efectivo. A los pocos días, en el mes de octubre, salí trasladado hacia el departamento, donde asumí como comandante de la policía y el orden público de esa región. Al llegar allá, percibí un ambiente pesado, maloliente, putrefacto, de terror, de miedo. se podía cortar ese ambiente con un cuchillo. Y me pregunté, ¿qué pasa acá? Y la gente temblaba, porque Rodrigo Tobar Pupo, allá se reconocía como el Papa, el Papa Tobar, ya estaba en la misma categoría de allá del Vaticano. El Papa Tobar tenía azotada la región de la costa norte, y era el comandante del bloque norte de las autodefensas. Todo lo decidido en la Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Cesar, su sede de operaciones. Y la gente me miraba como alguien que podía hacer algo para volverle la tranquilidad a esa zona de Valledupar y del Cesar. Comenzamos a perseguirlo, porque a mí me enseñaron en la Escuela General Santander. Y antes, en mi hogar, mis padres me enseñaron a que no debemos de comulgar con delincuentes, vengan de donde vengan. Y que esas agrupaciones, al margen de la ley, hay que combatirlas, neutralizarlas y ponerlas a disposición de la autoridad competente. Así comencé. Para esa fecha, este grupo narco Paramatón se nutría y se subsidiaba hurtando gasolina del oleoducto que va a Coveñas. Esto, lo que estoy diciendo, no es nada nuevo. Ya Colombia y el mundo lo conoce. Y las bombas de gasolina, de servicio de gasolina, estaban inundadas de gasolina hurtada. Hurtada. Entonces, comenzamos a incautar combustible. A darles por donde donde no tuvieran capacidad económica. Entonces, cierto día, el padre de este sujeto sanguinario me abordó y me dijo que Jorge quiere saludarlo. Le dije, ¿quién es Jorge? Dijo, mi hijo, Rodrigo Tobar Cupo. Entonces, le digo, ese señor es un delincuente. Yo mal haría venida a sostener una reunión o una charla con ese señor. Él sabe que lo estamos persiguiendo. No, que es únicamente que lo quiere saludar. Le dije, señor, si yo lo veo allá, le echo mano, ¿por qué? Porque es un delincuente. Desde ese momento, señores parlamentarios, medios de comunicación, Colombia entera, se me vino el mundo y el mando policial encima. Fue la desgracia más grande. Inmediatamente apareció un general, el general Aldemar Bedoya Bedoya. Yo no sé a quién estaba haciendo mandados, pero se valió de un asqueroso informe y de un de forma rastrera y baja. Él se desempeñaba como director de la Policía Fiscal y adobanera. y a través de ese informe dijo que yo estaba favoreciendo el contrabando. En mis cuatro meses, tan solo cuatro meses que permanecí en el Cesar, di más resultados operativos contra todo ese gremio de contrabandistas que mi anterior a quien yo lo recibí. Lo cierto fue que pidió que me investigaran disciplinaria y penalmente como en efecto ocurrió. la misma policía aquí en el CAN me investigó y en lo disciplinario arrojó exonerado de toda responsabilidad. Ese falaz informe no aguantó ninguna ninguna análisis. Coronel, me disculpa pues está muy contundente su intervención y me parece válida, pero ya se le cumplieron los cinco minutos. le doy otros dos minutos para que redonde la idea. Bueno, señor presidente, con mucho gusto. Porque es que en aras del tiempo pero se escapan estos detalles. yo no con este nunca jamás y ahí está mi hoja de vida al escrutinio público para que se analice todos los cargos sabidos y por haber con lujo de detalles, con responsabilidad, con verdadera vocación. puedo hoy mirar a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, mis hermanos y a ustedes como representantes del pueblo a los ojos y sostener la mirada. Yo puse en conocimiento inmediatamente del alto mando la situación por la cual me estaban investigando injustamente. Aquí el señor general presente Giliber era el director de ese entonces. Me dijo me atengo a lo que arrojen las investigaciones. En lo penal terminó con auto inhibitorio, no hubo ni mérito para adelantar ninguna investigación y resulta que no cumplió con su palabra. No cumplió con su palabra. Después tuve que demandar, demandé en Bucaramanga, me trasladaron intempestivamente llegué a Bucaramanga y allá a raíz de los fallos a mi favor me aplicaron llamamiento a calificar servicios ilegal y arbitrariamente. Demandé el juzgado cuarto administrativo del circuito de Bucaramanga en primera instancia anuló el decreto con el cual me retiraron y luego la policía no contenta con ese fallo, esa sentencia la apeló y se fue al tribunal de Santander quien confirmó y luego el tribunal aclaró diciendo aclárase la sentencia para precisar que el tiempo de la desvinculación yo diré nueve años por fuera será tenido en cuenta por la parte accionada la policía para defecto de los ascensos a que hubiera lugar de acuerdo al grado que ostentaba el actor al momento de su retiro ilegal. Esas sentencias esos pronunciamientos se los ha pasado por la faja el alto mando policial actual es que el subalterno que demanda es visto como enemigo entonces tiene que uno quedarse callado y aguantar garrote y atropellos y no decir nada yo no vengo aquí a pedir más ni menos un derecho es lo que uno le corresponde la justicia durante más de una década me investigó y concluyó que tengo derecho a ser reconocido sin solución de continuidad a todo lo que me frustró el mando del momento estas cosas tiene que conocer el país a los ministros se les se les aísla y allá en su despacho no conocen todas estas situaciones por el contrario se valen de maromas y de malabares artificiosos para dar otra información que no es la real di